El cantante se pronunció sobre las declaraciones de los hermanos Martínez acerca de la gastronomía mexicana. Directamente respondió si los papás de los cantantes serían los responsables de lo que ellos dijeron. José Manuel Figueroa fue uno de los artistas que opinó al respecto de las declaraciones que los integrantes de Yarixa y su esencia hicieron en cuanto a la comida mexicana, mientras que personalidades como Alejandra Espinosa salieron en defensa de Yarixa, Armando y Jairo. El cantante brindó argumentos del por qué ellos pensarían así y culpó a sus papás. Fue durante un en vivo de su novia que José Manuel Figueroa vio la entrevista en la que los jóvenes artistas se expresaron de su visita a la Ciudad de México. Al ser cuestionado acerca de su opinión, él abordó en primer lugar el hecho de que muchos emigrantes no les enseñan a sus niños sobre sus raíces, pues tristemente muchas familias se van con la ilusión de trabajar a Estados Unidos. Lo hacen con el esfuerzo para cruzar y todo eso, dijo al inicio de su explicación. Pero por tanto trabajo se les olvida seguir dándoles a sus hijos la esencia de donde vienen y eso considero que es básico, agregó. El intérprete asegura que esa justamente podría ser parte de la postura de Yarixa, Jairo y Armando. Yo pienso que es un factor importante para la agrupación para que conozcan, entiendan y se enamoren de México externo. Es necesario para que asimilen lo que lucharon sus padres para llevárselos para allá y el esfuerzo que han hecho por muchos años para mantenerlos ahí, sumó. Figueroa puntualizó que los hermanos Martínez ahora tienen la oportunidad gracias a su carrera en la música, de viajar y conocer grandes rincones de tierra azteca y otros países en Latinoamérica. Después de estas palabras el cantante concluye que los responsables de la forma de expresarse de los chicos son sus progenitores.